MÚSICA 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 Ese barco velero pargado de azulejos cruzó la bahía me dejó aquella carne agitando el pañuelo Marineros de luces, con alma de fuego y espalda morena, se quedó a su guerrero, perdido en los mares, parado en la arena. Marineros de luces, con alma de fuego y espalda morena. Marineros de luces, con alma de fuego y espalda morena, se quedó a su guerrero, perdido en los mares, parado en la arena. Marineros de luces, con alma de fuego y espalda morena, se quedó a su guerrero, perdido en los mares, parado en la arena. Marineros de luces, con alma de fuego y espalda morena. ¡Gracias!